Vamos a revisar lo que está pasando con Rafa Nadal, porque ya finalmente confirmó el tiempo de su lesión. Recordemos que Rafa quedó eliminado lamentablemente hace dos días del Australia Open y menciona Buenas tardes, he realizado pruebas médicas tras derrota en el día de ayer, esto lo puso en horas de la mañana de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria. Bueno, el tiempo normal de recuperación de Rafa va a ser de 6 a 8 semanas, que son aproximadamente unos 2 meses que estará fuera de las canchas. Tiempo deportivo llega gracias al auspicio de Amalie, para que grites miles de goles por hora. ¡Gracias! ¡Gracias!